El metrosexualismo fue un movimiento que dominó por estos últimos años, donde un gran porcentaje de los hombres se obligaban a tener el cabello perfecto, el cutis perfecto, las uñas perfectas y a lucir como el mismo novio de Barbie. Hoy, en el primer ciclo del 2014, las calles de Londres, París y Milán nos traen un nuevo look y está llegando a América con una velocidad impresionante y se llama el Urban Sexual. Es un look muy 80, donde los pechos peludos y las barbas regresan recordándonos los símbolos sexuales de aquella época del disco. Hombres como Ben Affleck, Amaury Nolasco, George Clooney, el puertorriqueño Joel Roth y Nicolas Cage se han unido a esta nueva manera de lucir. Los cuerpos son más trabajados que nunca y así lo demuestra el gran fotógrafo puertorriqueño Ismael Nazario. Ya saben amigos, si eras enemigo de todo lo que era el cuidado y no soportabas a los metrosexuales, entonces el Urban Sexual es tu look. Trátalo, quizás a ellas les encante.